Amigos de Telacanté MMA, una vez más de Chino Renzo con ustedes y hoy trayéndoles un invitado de lujo, un peruano que viene defendiendo los colores del Perú de una excelente manera, él es de Chiclayo, Perú, del norte del Perú Luis Elías, el dios Moche, Luchito, bienvenido a Telacanté, ¿cómo estás hermano? ¿Qué tal Chino Renzo? Buenas tardes, buenas noches hoy en Perú Encantado de estar en tu programa Un placer, como te digo, poder hablar contigo y contarte todo lo que se viene para mí Cuéntame hermano, sí, bueno, en realidad seguimos tu carrera ya hace algún tiempo vemos todos los logros que estás consiguiendo vemos cómo mantienes y extiendes esa racha invicta con triunfos espectaculares, finalizando, terminando espectacular Cuéntame un poquito de esa última actuación ¿Te tocó ser estelarista en WC? Cuéntame esa experiencia, por favor Bueno, te cuento Yo llegué a hacer la pelea estelar gracias a que la pelea de un compañero mío Antonio Bordillo, que es un argentino que iba a pelear por su segundo cinturón no sé qué pasó en realidad no sé si fue por el rival o por él pero gracias a que se cayó su pelea yo pude subir y ser la estelar que la verdad me impactó mucho porque vienes desde abajo vienes desde cero y a lo largo de la carrera ya he ido sumando y he podido hacer la pelea estelar y de hecho que te lo vas ganando Luis porque por la manera como vas terminando a los rivales y vas este ilvanando triunfos espectaculares como lo dije en la introducción de hecho que te lo vas ganando y qué es lo que sirve para ti Luis por aquí se han escuchado los rumores de tal vez contender se han escuchado los rumores de promotoras quién sabe que pueden llevarte a vitrinas realmente internacionales de primer nivel sí ahora hablando con mis coach con mi entrenador me dijeron de que WC no es que me quede corto solamente que ya quieren impulsarme a otra liga una donde tengo un poco más de competencia donde tengo un poco más de visualización de otros espectadores ahora están viendo el tema de poder migrar a Lux pelear allá con un rival fuerte que se llama Paulino Ziller el 16 de agosto en Monterrey acá en México esa es una exclusiva para telacantina entonces Luis ¿eso ya está confirmado? falta que firmen el contrato y ya está confirmado pero ya estamos en eso que bueno hermano es una excelente pelea es una excelente plataforma en una vitrina importante son eventos que se transmiten a través de USify así que de hecho está siempre en el radar de las promotoras más importantes del mundo de hecho mis felicitaciones nuevamente ¿cuántos años ya estás en México Luchito? ya llevo dos años y cinco meses desde que me vine oye hermano ¿y cómo surge la decisión de entrenar aquí en el norte del Perú? ¿y cómo así surge la decisión de darle el salto y sobre todo a México? ¿cómo así tomaron esa decisión? ¿y quién es el que te acompañó en eso? bueno te cuento yo toda mi vida entrené en Chiclayo fui a la selección peruana de Muay Thai y allá conocí a Jan Esenbanger que sería mi segundo entrenador porque mi primer entrenador es Luis Francisco Pauta de mi ciudad ok conozco a Jan en la selección peruana él me invita a entrenar en su gimnasio que es en órganos Casa Tayan ¿no? claro tus hijos ya habían ido a Tailandia habían participado de mundiales entonces él me dijo que me dio potencial me quería hacer formar parte de su equipo y a través del tiempo así me dijo tenía un plan él tenía un plan en irnos todos a Tailandia a pelear el mundial WMO de Muay Thai antes de ese mundial yo ya tenía como ocho peleas ya me habían metido ocho peleas profesionales de Muay Thai allá entonces ya para el mundial llegó el COVID y no pude pelear se cayó todo me fui en depresión por así decir porque no no pude ir a un mundial lo que yo quería siempre era ir a un mundial ¿no? el sueño de todo peleador de todo deportista representar a su patria en un mundial en el evento más grande por así decir claro que sí entonces no se dio regresamos a Perú tristes por así decirlo y de la nada él me llama así faltando dos semanas me dice oye Luis ¿qué haces? te cuento nos vamos a México y yo ¿qué? nos vamos a México a hacer MMA entonces yo ya estaba tirando mi Jiu Jitsu practicando Jiu Jitsu pero era muy básico muy básico la verdad entonces esa llamada me sorprendió me dijo vamos a México y fue un momento para otro y pum me vine y en realidad solamente nos íbamos a quedar dos meses pero así como acá en Tailandia también pensamos estar muy poco tiempo pero se extendió hasta ocho meses y casi nueve meses once meses creo no me acuerdo por lo del COVID claro y decidimos de que dos meses no iba a ser suficiente no iba a aprender nada entonces tomamos la decisión de que yo me iba a quedar acá el coach Raúl que es el head coach de acá del Entranjin tiene a disposición su casa para peleadores que son extranjeros para que se puedan quedar ahí porque tú sabes que a veces uno como peleador no tiene los suficientes recursos claro que sí de esa forma te da la mano el coach Raúl y como me dio la mano vi que las posibilidades de quedarse eran más fáciles de lo que pensaban entonces me quedé me quedé sin dudarlo y acá están los resultados de verme quedado los resultados oye hermano pero interesante pero se me surge una duda con lo que explicas cuando estabas en el Muay Thai metido en el Muay Thai siempre tuviste la intención de emigrar al MMA o ese tema salió como se dice de la nada la verdad nunca tuve idea de hacer MMA mi primera clase incluso fue Jiu Jitsu yo dije esto no es para mí esto no es para mí la primera vez que tomé una clase de artes marciales dije eso no es para mí luego apareció el Muay Thai y me noquearon me noquearon en la primera clase y yo dije ah no esto es para mí yo tengo que venir a mí me gusta el golpe y cuando fui a entrenar Muay Thai me dijeron quieres ir a una clase de MMA y cuando llegué me di con la sorpresa de que era Muay Thai luego me fui a la selección peruana de Muay Thai y el entrenador que si lo conoce creo Rodrigo Jorquera claro oye palomilla te gusta el MMA o no quieres hacer MMA y la idea era vaga la idea era muy vaga porque me había visto creo como que hacer un ámbar sin saber creo que por eso me lo dijo la verdad nunca tuve idea o sea nunca pasó por acá de mi mente pelear MMA pero luego como se cayó en las peleas de Muay Thai por todo eso y en el gimnasio solamente podíamos entrenar calladito rodábamos rodábamos y poco a poco me comenzaron a meter así pa 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 tuve una pelea amateur de MMA todo todo mi toda mi depre por así decir volvió a subir volvió a subir todo y dije no ya ahora va a ser MMA tengo que llegar a UFC y me mentalicé me lo propuse y acá estoy peleando por eso habrá ayudado mucho que justamente durante la pandemia y la gran mayoría de los deportes estuvieron como que estancados y el MMA sobre todo la UFC prácticamente continuaba y sábado a sábado nos metí eventos y eso ha ayudado mucho a que genere mayor cantidad de fans de seguidores al UFC puntualmente una pregunta y allá en México ¿cómo era? me imagino y sé estoy enterado que hay una gran legión de peleadores peruanos ¿con quién has compartido ya sea de Perú o de México con qué peleadores has compartido en el Entranjil? Ah tuve la suerte o sea hasta ahorita el único compañero peruano que sigue acá es Pegajoso Juan Díaz también pasaron por acá José Ochoa el Kaiser Diego Villar que leí Gallofino y Juan Diego Jumanchi ellos tres pasaron Vicente también ha estado allá Cemento Vicente el Cemento también el Cemento me acuerdo qué buena qué buena claro estás enterado que Ochoa está ya nominado para contender ¿no? sí sí justo siempre hablo con él porque lo conozco desde mucho antes le pregunté le dije oye hermano ¿qué tal? te salió el contender me dijo sí hermano yo sé que a ti también te va a salir muy pronto siempre nos echamos la buena vibra muy buenos sparring por cierto con Ochoa sí tengo excelentes referencias de Ochoa yo sé que lo que se ha ganado y él está desarrollándose hoy por hoy en el chute box en Brasil así que de hecho que estoy absolutamente seguro que va a dar una excelente presentación y debe ganarse ese cupo en el contender Luis ¿y a qué peleadores peruanos sigues de los que están hoy por hoy en UFC los ves a todos ¿sigues normalmente la carrera de tus compatriotas? la verdad como estuve en la selección como te dije sigo más a los de mi ex selección a Ian Escusa a Alexander Chávez a Martín Mancilla a los Cantos que también están peleando que también peleé con ellos sigo mucho más a la selección a la selección peruana de Muay Thai que ahora está en MMA porque la verdad que el striking que nos dejó el Muay Thai que se puso muy bravo ahora en el MMA sí, sí y está dando buenos resultados está dando buenos resultados de hecho de hecho de hecho que sí este Luchito un poquito ya para ir terminando y ir encontrando un poquito que puedas también descansar y todo ello y qué le recomendarías a los chicos que están empezando sobre todo la gente de provincia primero que nada la gente de provincia que por ahí no tiene las condiciones que se encuentran en la capital y que se quieren dedicar a este deporte la verdad es muy es muy difícil todo esto pero siempre tienes que dar todo por lo que quieres a veces me pasa que no tengo que comer a veces me pasa que no tengo para comprarme las proteínas o ir al nutricionista todo eso pero sin importar eso yo sigo enfocado en lo que quiero y otra cosa que también tengo que decir es que la humildad te abre muchas puertas ser muy humilde y tenerle mucho respeto a tu rival al momento de enfrentarlo te abre muchas puertas la verdad a veces yo veo que hay jóvenes amateurs que recién están empezando que se ponen muy faltosos se empujan o sea como que es un arte marcial ¿no? es y aparte todos quieren llegar a ser profesionales no puedes llegar a ser profesional siendo así la verdad tienes que ser la persona más humilde del mundo igual tú te das cuenta que si a veces eres muy arrogante el mundo te la gira y quizás ¡pum! cae sí hermano el mundo da vueltas tú ya estás arriba mañana más tarde estás abajo así te tienes que actuar derecho que ser que ser siempre íntegro para que las cosas caminen bien oye ¿no tienes planos de venir a Lima pronto? la verdad voy a ir a fin de año voy a ir a fin de año que es el cumpleaños de mi hijita el 2 de enero ya no la veo hace dos años ella me pide que vaya a verla me pierdo sus fiestas me pierdo sus actuaciones por hacer esto claro pero tengo que hacerlo la verdad tengo que hacerlo tengo que seguir con eso para poder cambiar mi vida poder darte todo lo que se merece ella ¿no? sí mira bien pensado es de hecho un sacrificio que estás tomando pero yo estoy seguro que va a dar los resultados porque veo cómo trabajas y veo que ya estás dando los resultados Luis en realidad se me ha hecho complicado poder mantener esta conversación contigo porque en un inicio estaba justo a puertas de tu última pelea ahora bueno ya encontramos el momento te agradezco por estos minutos que nos has regalado hermano y no sé unas últimas palabras para toda la gente que te sigue y la gente que sigue a Telacante MMA primero quiero decir muchas gracias muchas gracias muchas gracias te la canté MMA por abrirme las puertas por darme un espacio en tu programa y quiero decirle a toda la gente que me sigue que sigue las MMA que muy pronto me van a ver en UFC ganando bonos así la tengo yo así la tengo presente siempre estamos seguros que así se van a dar las cosas hermano te deseo todos los éxitos en el mundo en tu carrera en tu próxima presentación si por ahí sale a corto aviso como es siempre mi recomendación chapa lo que caiga eres joven estás preparado te veo súper fuerte eres un finalizador por excelencia y nada mi hermano todos los éxitos del mundo para ti entonces Luis un abrazo para ti a la distancia muchas gracias hermano un placer ya sabes suerte papi cuídate un abrazo gracias